Y fue en aquella cruz Que mi Cristo murió Desde antes de que nacieras Tu deuda ya fue pagada A Él le importas tú Su vida entregó por ti Y fue varón de dolor Pagando por nuestras culpas Aunque tú sonrías triste estás Que con esas culpas no puedes más Pero hay alguien que te quiere ayudar Y fue así En el Calvario su vida dio En el Calvario murió Y es porque Él te ama tanto Ya no desprecié su amor Siento esa voz que me dice Tu pecado ya he pagado Mi sangre fue derramada La deuda ya está pagada Muy temprano te pregunta Si quieres venir conmigo Antes que llegue la noche Y sea demasiado tarde Aunque tú sonrías triste estás Que con esas culpas no puedes más Pero hay alguien que te quiere ayudar Y fue así Y fue así En el Calvario su vida dio En el Calvario murió Y es porque Él te ama tanto Ya no desprecié su amor Y fue en aquella cruz Que mi Cristo murió Desde antes de que nacieras Tu deuda ya fue pagada